Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar de nuevo en este canal, conectados. Gracias por seguirse suscribiendo. Somos muchos seguidores ya en este canal. Estamos creciendo esta comunidad. Si ustedes tal vez llegan por primera vez a través de la silla vacía, porque estamos ya terminando, digamos, el 1, 2, 3, 4, que básicamente nos fuimos a varias regiones del país para llevarles a ustedes información de candidatos que llegaron con polémicas, investigados, imputados como candidatos y no necesariamente los hace realmente culpables, pero sí nos parecía bien, bien interesante poderles llevar esa información de primera mano. Así que si ustedes están llegando por primera vez a este canal, pues les pido que se suscriban. Es súper fácil, rápido y gratis. Lo pueden hacer acá en el botón rojo y pueden también activar una campanita que les indica cuándo hay un nuevo video. Así que muchísimas gracias por estar acá. Tatiana de la silla vacía, Tatiana Duque. Un, dos, tres, 4. Hoy pues ya vamos a terminar. Estamos a un, dos días de las elecciones regionales. Terminamos, estuvimos en Caribe, Pacífico, Santanderes y terminamos en el departamento de Antioquia. Queremos enfocarnos en Medellín, doña Tatiana. Exacto, un saludo Camila y a todo ese estadio de seguidores que tienes, ya son más de 50 mil, eso es más o menos lo que le cabe a un estadio. Y sí, vamos a hacer Antioquia y vamos a hacer Medellín, básicamente porque ahí hay una pelea política fundamental para no solamente el futuro de la capital paisa, sino también lo que vamos a ver en las elecciones 2026. Así que nos parece muy bueno arrancar. Entonces, un, dos, tres por Fico Gutiérrez. A ver, ¿por qué Fico llega investigado? Cuéntenos, ¿por qué lo tenemos acá en el un, dos, tres? Lo tenemos en el radar a Federico Gutiérrez, además de ser el ultrafavorito también porque él llega a ser el que le pelea a Daniel Quintero esta candidatura a la alcaldía de Medellín. Y hay que explicarlo bien. Entonces, Federico Gutiérrez es ingeniero, arrancó como concejal y es, y se volvió luego alcalde de Medellín en dos mil quince y dos mil diecinueve. Él tenía como su bandera la seguridad. Si bien los homicidios aumentaron, él salió con una popularidad del ochenta por ciento de la popularidad en la ciudad. Eso le dio impulso para que en dos mil veintidós, solamente hace año y medio, fuera uno de los candidatos en la consulta interpartidista de la derecha, ganó esa consulta y llegó hasta la primera vuelta y sacó cinco millones de votos. Esa cantidad de votos le dio también el impulso para volver a Medellín a ser el candidato a la alcaldía por el partido que le dieron, porque le dieron un partido propio que se llama Creemos. A su alrededor, de todas maneras, tiene a la derecha que es muy fuerte en Antioquia y podría ser una victoria también para el uribismo que lo está apoyando, pero eso sí, ahí, ahí atrás, vergonzante, porque Federico Gutiérrez no quiere mostrarse como el candidato del Centro Democrático en Medellín. No quiere mostrarse, o sea, se quiere alejar del del partido. No, de acuerdo, además, recuerdo porque la figura más importante del Centro Democrático, que es Álvaro Uribe, pues está en juicio por, o va a estar en juicio, si la fiscalía lo determina así, por presunta manipulación de testigos. Así que estar al lado del expresidente Álvaro Uribe no necesariamente es una buena jugada en torno a una persona como Federico Gutiérrez, que se las quiere pintar de muy independiente. Pero, hablando de situaciones controvertidas, Federico Gutiérrez sí tuvo una controversia muy grande durante su alcaldía, que todavía arrastra para hoy, y tiene que ver con su secretario de seguridad, que se llamaba Gustavo Villegas. Además, esta persona fue vinculada formalmente por la fiscalía y fue capturado en un momento por supuestamente tener nexos con la oficina, que es una oficina de sicariato muy fuerte y muy violenta en Medellín. Lo que decía la fiscalía es que al parecer Villegas lo que hacía era filtrar el cartel de los más buscados a la oficina. Al final, él no fue imputado por el delito de concierto para delinquir, porque Villegas llegó a un acuerdo con la fiscalía, fue imputado por un delito menor que fue extralimitación de sus funciones, y al final no quedó consignado que él se hubiese reunido con la oficina para cuadrar algún tipo de cosas ilegales o dejar que las personas de este grupo criminal se escaparan, sino que se habría reunido con ellos solamente para evitar que extorsionaran a una familia. De todas maneras, Villegas tuvo una condena de 33 meses y ya está libre. Hasta hoy en día a Federico Gutiérrez le siguen achacando esta situación, sobre todo porque su bandera era la seguridad y pues su secretario de seguridad terminó en este lío. ¿Qué implica que Federico Gutiérrez, digamos, después de una alcaldía tan polémica del señor Daniel Quintero, pues quede en la alcaldía de Medellín? Pues, digamos, la implicación más fuerte es la victoria nuevamente de un modelo muy específico de hacer política que tiene que ver mucho con Medellín y con Antioquia y es esta unión entre el sector privado y el sector público. Usted sabe, el GEA, EPM, Hidroituango, que fue todo un modelo que vino a patear el tablero, Daniel Quintero. Daniel Quintero ha sido muy vocal en decir que él renunció a la alcaldía justamente para combatir el uribismo y el uribismo pues está encarnado en lo que es ahorita Federico Gutiérrez. Así que la victoria de Federico Gutiérrez, por un lado, en lo local, pues vuelve a mostrar esta unión tan fuerte con el establecimiento Paisa, pero también por el otro, pues es un golpe bastante fuerte para todos aquellos aliados también del presidente que han tomado la decisión pues de renunciar a sus cargos para hacer política de frente. Y el caso más visible obviamente es Daniel Quintero con su candidato, que va a ser el segundo del que hablemos, que es Juan Carlos Upegui. Bien, ahí va entonces nuestro segundo candidato. ¿Un, dos, tres, por quién, Tatiana? Por Juan Carlos Upegui, que es el candidato a la alcaldía de Daniel Quintero y presiento mucho que en este bloque vamos a hablar más de Quintero que de Upegui, porque básicamente pues el que está levantando esta campaña es justamente el hasta hace muy poco alcalde de Medellín, quien renunció justamente para hacerle campaña. Exactamente. ¿Por qué llega el señor Upegui a el un, dos, tres, por? Bueno, Juan Carlos Upegui llega acá sobre todo por Quintero y hay que hablar de ellos dos porque son básicamente la dopla que le está haciendo contención o le está haciendo esta fuerza electoral, vamos a ver qué tanto en las próximas horas, al establecimiento Paisa que va de la mano de Federico Gutiérrez. Pero mire, Juan Carlos Upegui es la mano derecha de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Fue el cofundador y fue su amigo en el partido del Tomate, que fue uno de los primeros partidos de Quintero. También fue su secretario de la no violencia en la alcaldía de Quintero y también es el primo de Diana Osorio, que es la esposa del exalcalde Quintero, quien también tuvo mucha influencia en esa administración. ¿Y por qué partido va? Pues obviamente por el partido de Daniel Quintero y es la principal ficha que tiene Daniel Quintero en todo el país, aunque tiene candidatos a la alcaldía de Cartagena y a la alcaldía de Cali, pero este es el más visible y es el más fuerte. El más fuerte. En algún momento eran bien extrañas las encuestas de cómo presentaban al señor Federico Gutiérrez y a Juan Carlos Upegui, ¿no? Siempre iba de segundo, pero con una amplia diferencia, ¿no? Sí, ¿no? Y se mantiene, se mantiene bastante. De hecho, la última invamor lo estaba mostrando con más de un 70% a Federico Gutiérrez y a Juan Carlos Upegui bastante, bastante abajo. Pero, digamos, aquí el punto no es solamente pues Upegui, sino todo lo que hubo alrededor de la alcaldía de Daniel Quintero, que tuvo no solamente Upegui como su posible ficha en el tarjetón. También está Albert Corredor, quien fue hasta hace muy poco aliado del quinterismo. De hecho, cuando renuncia Daniel Quintero a la alcaldía, Quintero le dice a Albert Corredor por qué no se viene a la campaña Upegui y Corredor dijo, de malas, yo me voy a quedar en mi propia campaña, voy a estar acá. Sin embargo, Albert Corredor tiene muchos nexos y es muy cercano a la Secretaría de Educación de Medellín, que ha estado involucrada en varios escándalos y varias controversias judiciales. En este momento, la exsecretaria de Educación de Medellín, que se llama Alexandra Gudelo, está vinculada a una investigación de la fiscalía por presuntas irregularidades en el contrato de alimentación escolar. Quintero y Agudelo y el mismo Corredor salieron en algún momento a defender esta labor, pero pues la situación ya va en investigación formal de la fiscalía y va a haber un llamado a imputación de cargos sobre este tema. Además, medios como La Silla Vacía, como El Armadillo de Medellín y como El Colombiano también han dado cuenta de cómo la Secretaría de Educación ha hecho abierta campaña por Albert Corredor. Y no hay que olvidar que durante la polémica alcaldía de Daniel Quintero, en al menos una oportunidad, la Procuraduría le llamó la atención y lo suspendió por varios días, si no estoy mal, tal vez un mes, por participación en política. Usted se acordará cuando él salió en un video diciendo el cambio en primera. Exacto, el cambio en primera y con un carro y todo. Y lo que en algún momento se habló en la Medellín Política durante los primeros días que renunció Daniel Quintero a la Alcaldía es que se venía una segunda suspensión por parte de la Procuraduría por participación abierta en política, ya sea por Albert Corredor y también por Juan Carlos Upegui. ¿Qué implica entonces que el señor Juan Carlos Upegui, de repente, que es el continuismo del señor Quintero, así como bien usted lo ha dicho, pero eso quiere decir que todo lo que quiere Daniel Quintero y lo que tal vez le quedó pendiente lo puede ejecutar a través de o de Albert Corredor o de Upegui? Pues tendría realmente que pasar un cataclismo para que Federico Gutiérrez no quedara, pero si eventualmente queda Juan Carlos Upegui en la Alcaldía sería pues un totazo electoral muy importante. Las encuestadoras, todas, todos los medios que hemos hecho encuestas tendríamos que salir a dar explicaciones de qué fue lo que pasó, pero sobre todo sería una plataforma electoral impresionante para Daniel Quintero. Creo que lo habíamos contado en uno de nuestros primeros capítulos y es que hay una apuesta muy clara, tanto de Daniel Quintero como de otras figuras políticas en el país, pensando en este momento en Carlos Caicedo, que también renunció en Santa Marta para apoyar a Fuerza Ciudadana, que es su partido, pero sería una plataforma muy, muy importante para que él pudiera buscar ya con muchísima más fuerza una posibilidad de llegar a la Casa de Nariño en 2026, que es realmente lo que nos dicen personas muy cercanas a Daniel Quintero, que quiere él al fin y al cabo. Él quiere partido, él quiere alcaldía, pero sobre todo quiere la Casa de Nariño. Claro, claro, y se lo han preguntado miles de veces y él no lo descarta, ¿no? Mire, yo entonces quiero hacer como una recopilación. Entonces, un, dos, tres por Federico Gutiérrez, un, dos, tres por Juan Carlos Upegui y ya le dio el un, dos, tres por Albert Corredor, ¿no? Exacto, eso serían los tres claves. Bien, Tatiana, ¿Albert Corredor de qué partido es? Depende del momento político hay que preguntarle, pero él fue concejal de Medellín por el Centro Democrático, renunció, se alió con Daniel Quintero y se lanzó por firmas, que se llamó un movimiento que se llama Medellín por la gente. Bien, pues mire, muchas gracias Tatiana. Yo le quería dar las gracias por esta alianza que tuvimos justo antecitos de las elecciones con la silla vacía. Estoy muy feliz de haber podido hacer este trabajo con ustedes, pero además es que esta plataforma y el, la sección como tal, el un, dos, tres, la podemos seguir utilizando para, para seguir escudriñando no solamente candidatos, porque pues ya se acaban las elecciones, pero sí podemos de pronto otros personajes, ¿no? Es muy, muy clave que sigamos, es muy, muy clave que sigamos hablando de políticos, de que sigamos hablando de política y sobre todo seguir hablando de ella con los datos, no solamente las opiniones, sino los datos y esa es como la labor que nosotras tenemos acá. Así que claro, cuando, cuando quieran me invitan y nos invitan acá. Siempre estaremos ante este estadio de personas que nos ven en el canal de Buena Camila. Y en la silla vacía, porque además, si ustedes quieren consultar cualquier un, dos, tres, por, lo pueden hacer a través del canal de YouTube, de este canal de YouTube y también lo pueden hacer a través de la silla vacía. Tatiana, es bien importante, ustedes en el día de las elecciones, ¿cómo van a tener la, la, la página de internet? ¿Van a estar actualizando información? Cuéntenos un poco de eso también para decirle a la gente que está viendo este video, que vaya a la silla vacía. Muchas gracias, sí, vamos a estar desde las siete de la mañana con nuestro tuiterazo en vivo desde varias de las regiones que hemos cubierto, Santanderes, Caribe, Soledad, en Atlántico, que es conocida como la capital mundial de la compra de votos, así que pendientes ahí. Vamos a estar en Cali, en Buenaventura, en Neiva, en Yopal y en Bogotá y en Soacha, muy pendientes, además de Medellín. Vamos a estar muy, muy pendientes de lo que va ocurriendo minuto a minuto, vamos a tener crónica en vivo y un análisis en la noche con nuestros periodistas a través de Space, a través de la página de la silla vacía y va a estar al aire nuestro tarjetón para que si usted está en la fila, pues vaya y vea con quién, a quién le gustaría darle el voto y también vamos a tener el cupibot por si todavía no sabe a quién votar a la alcaldía, pues también puede tenerlo y a partir de lunes, pues los análisis de todos los ganadores, quemados, perdedores, etcétera. Perfecto, pues ahí estaremos. Tatiana, muchísimas gracias, un abrazo para usted, un abrazo para toda la gente que estuvo hasta el final de este video. Recuerden, si quieren buscar, buscan en el canal de María Camila Díaz, un, dos, tres, por, y ahí le salen todas las regiones que hicimos y que atravesamos con Tatiana Duque de la silla vacía. Muchísimas gracias a todos ustedes y voten bien informados, con responsabilidad, por favor. Mil gracias.